Por quinta ocasión, el IFAI ordenó a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, dar a conocer la lista de trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que contrató. Un particular solicitó la información, sin embargo, la comisión respondió que se encuentra reservada. Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado a la ponencia del comisionado presidente Gerardo Laveaga. Después de analizar la normatividad aplicable, el comisionado consideró que la reserva invocada por la CFE es improcedente, en razón de que no demostró la inexistencia de elementos objetivos y verificables que permitan suponer que la difusión de la información pondría en riesgo la vida y la seguridad de dichos trabajadores. El comisionado Laveaga propuso revocar la clasificación invocada por la Comisión Federal de Electricidad e instruirle a entregar al recurrente la información de su interés. La propuesta fue aprobada por el Pleno del IFAI.